ah pues si allí si jajaja pero ya en la vida ya en la vida real en la vida real somos algo feitas todos nos de que le vamos a hacer mas que todas negras por tanto suelta miami eso tambien aqui me voy a traer lo que hay ahorita este kilo kilo deje eso fíjese que kilo va a estar jodiendo eso yo creo que Beto bueno a la vaca ya le pario creo que hizo un video de cuando estaba a punto de dar a luz miren que bonita esa cosita según el varoncito tiene un colorcito tan chulo para poco sera brava la vaca y sera brava ay juemadre y yo iba con todo y acercarme miren la ojera se amanezco yo a veces miren que chulo esta uy ay que lindo ay que bien suavecito kilo deje de andar molestando miren que bonito kilo 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 ay que bonito bien chulo hola miren la vaquita que linda la enfermedad que le llaman el cojo yes usted tiene ojo va a decir yo me lo voy a decir yo me lo voy a decir yo me lo voy a decir no ahí no le hacen nada va a estar echado ahorita va a tocarlo va a tocarlo pues si pero esta venga conmigo miren que si va a salir de ahí miren porque como venía para afu miren si ha bajado la orejita la va abajo ha confiado ya vamos a ver es que me dejes con miedo hombre mejor tocarlo estuvo vaya si esta echada hombre como venía se le salió caballo si le salió caballo que te cao ay que lindo el portillo el portillo ay tigre no la va a tocar tigre no la va a tocar y que de gracias a dios que esta echada la vaca si no caballo mira que lo mira que lo ahora borremos el toco chucho kilo ay 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 la presencia pero es que ahí se la va a correr deje el hombre pobrecito ahí va la vaca para arriba va a golpear el animalito ya estuvo hombre vaya niña para acá prenderte y con la boquita tan chiquita como se le prenderán grandes tetas que tienen y no dijo Juan porque hay va a chepe por eso y yo buscando la sombra y yo buscando la sombra corriendo y era cierto que chepe se llamaba Beto vaya a socarlo así ese es el que apesta si hombre que está bien bonito el animalito lo regalo digo lo vendo yo lo voy a comprar leche y le voy a dar pacha a mi cabal queso hay gente que come leche leche con tortilla tostada leche recién ordeñada se puede decir a mi mamá le gusta bueno a mi a mi es raro solo que tengo que andar solo tengo que andar como con ganas para 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 entrarle si por eso se descargan y a la ordeña usted es que así como ahorita no se puede reñar para consumo no pues si ahorita no pero a la ubre muy dura la tiene que pasa con que Beto queda en todo caso a Beto le cayó bicha regáleme un dólar cada uno usted es una piensa chechita peor que chechita bicha primera vez que la estoy pidiendo y es saca no es primera vez vamos a hacer tigre y no tiene pisto pues no tiene pues gracias a Dios y por se lo han chupado todo tigre no se vaya pues se lo ha chupado todo ayer dijo fui al naranjo y cabal dijo vaya y no le pagaron vaya de eso pague las llenas un bote te dio un bote te dio pero también no pero cabal puede ser la moto cabal bicha hay tantos un dólar cada uno cuatro pesos si alcanza un dólar vale es que no es que no las quiere no es que no las quiere dice que se las dieron fiadas y las quiere ir a pagar dice no es que se las está vendiendo no yo pensé que quería comprar otra no niña que bonito no podemos ir de huella niña ven y siendo de marca tigre y no la vida esas patas si son de marca son Kike que aquí le pueden poner lo que quieran no les pasa nada que no le quieren arreglar una camisa que no la puma no se fuma es que animalesa como se ha dicho hay una marca para que la pare dice como está aquí habíamos dejado bien bonito bien asentado y mire como está más el trabajo envíelos que casualidad va denme esa mano denme esa mano y saludos dijo yo creo que ando uno por aquí guardado también para Emilio perdón y a Miguel Sánchez el servicero de México también para el servicero de México saludos y bendiciones permítame yo quiero mandar un saludo también a una persona muy especial ya que mandó saludos le voy a hacer bulla porque él no me dejó enviar bien mis saludos 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 para Dilan Sonsoles dice aquí 57 para Brian Ramírez que dice que nadie lo saludo como no manda billeta dice que supuestamente solo eso para Patricio López López para Luis Iniesta yo tenía un montón pero no me acuerdo ¿dónde están? ¿alguien más? yo quiero mandar un saludo para un amigo que es de puro Guatemala jamás guatemalteco el viejo para Mirna Ruano yo no sé cómo se llaman como que se llaman saluditos vaya saludos para el viejo de Guatemala y saludos para para un muchachón que me dijo saludos a mi hijo que se llama el maestro se llama Daniel Ramos y su hijo se llama Daniel Junior Ramos saludos bendiciones a todos hijitas ahí también dos hijas y la esposa también saludos para ellos saludos a la familia saludos a la familia saludos a toda la familia Ramos ahí para Corinacep un saludo para mi amigo Roberto 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 que es el viejón el viejón corado claro ay quiero mandar un saludo muy especial a todito ay pero permítame que me voy a decir este hombre que no me acuerdo como este este baboso se llama Emilio Perdomo ahí está el saludo viejón vaya ahí está el saludo para ellos y quiero mandar un saludo para toditas las bichas de aquí de San Antonio de la escuela yo me siento bien orgulloso porque solo me miran ay dame doctor se siente bien famoso él decía que ni siquiera sabían como se llamaba el canal saludos para Alex Ayala saludos para Bernardino para Bernardino mata no sabes que me dicen me dicen a no jodas entonces ahí está el saludo saludos saludos para toda la noche Bernardino mata Alex Ayala y papi paga también saludos bendiciones y el otro día el otro día encontré un comentario que decía se llama Mari Rivas y dicen saluden a mi hija no nos perdemos los videos del full Alejandra Romero se llama la niña dice saludos bendiciones para su hija ay me están viendo y todavía no hombre para René Magaña que no se para William P13 saludos bendiciones para todos ahí guardé unos volados yo para Carlos Benavides para Juan Carlos y su madre digna muchas bendiciones aquí me he encontrado otro para Eluvia Aguilar Maldonado para Juanita Cris también bendiciones y usted Sandra para Leonel Rodríguez bendiciones también saluditos hijo ay tigre usted tiene la gala de molestar un saludo para Leonel Rodríguez para Gabriel para este para Pedro Argueta saludos bendiciones y un saludo para Pedro Argueta para Pedro Argueta un saludo para un saludo un saludo para todos para Noreima Rodríguez saludos para todos gracias por ver siempre en los videos y apoyarnos ahí porque pues sí aunque sea un comentario malo pero también cuenta para nosotros yo no puedo ver y usted ya lo para mi vieja yo también saludos para mi vieja no saludos para un carnal ayer andaba yo no fue ayer porque fuimos acá para acá para Chupu y Chapa fuimos a Carazulce con Lencho y se encontraron un admirador ahí Lencho andaba ahí por el agrícola o por el súper en el súper luego estaba este maje como que es bien diferente porque en el agrícola va a sacar y en el súper lo va a dejar entonces yo venía y dije para Pupu para qué voy a buscar este maje y entre medio un montón de gente yo que alguien me gritaba y yo como yo venía y porque había estaba un maestro ahí parado y me dice vení me dijo y llegué y me dio la mano fíjate que yo veo sus videos tan vergones yo con mi esposa nos miramos me dijo fíjate que mi esposa me miraba alguno de ustedes me dijo y me tomaron una foto con ustedes y ahí para el hielo así que vení me dijo y no le mandó la foto a usted para verlo también yo yo preciso y nos tomamos la foto que ya me dio cara de hambre sacó la cartel y me dijo tenés para que la esposa hacía rollo pisto que me dio mira y no le dijo que nos diera una tajadita por la seguridad de él sale para no de regreso y yo le regué porque la presión pero ni el nombre le pregunté que comente yo la esposa de él que diga y como que mi esposo o fui yo el que me tomé la foto con él o algo así va saludos saludos y para la raza la raza saludos como hay gente hay gente que piden saludos ahí nadie lo saluda dijo y no pero estamos saludando ahorita pues la raza tiene canal en youtube si lo tiene yo ya lo vi yo ya lo vi ya lo he visto ya lo he visto sabes que sale diciendo pico pelado allá chicharra chicharra allá donde pues yo he visto esos comentarios con ese nombre hasta con un hombre mate tocada chicharra 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 hasta con el corazón de un hielo está oyendo los autos pero por qué es que ese hombre es agrio sangra en el negro y yo no huy le perdió el gancho pero no le perdió pero lo bueno es que no le perdió la flor digo la cola no le perdió la cola no hombre allá todavía lo andaba allá contamos allá todavía lo andaba en la gorra si tengo el gancho y cuánto de ese gancho le cayó al piano 5 pesos para el ganchito cabalos que el cuerpo pide que le más que le más que le más agua polo ya está tigre que bien dicen que mira mira oye oye la mierda estoy cagando trate miedo cagado pero y por qué yo no sé yo no sé lo quiso dar sin piso y endeudado usted lo tiene yo como lo voy a tener una chistadera que mantiene porque me da risa que usted lo cargó y ahora me lo va a perdir es que le da risa los 5 pesitos que va a echar la bolsa al menos puedo porque duro porque una cobra vale el gancho de 5 pesos pues sí yo lo andaba buscando ahí si es que bien con los pensativos los pensativos que me ponga bravo yo no lo voy a conseguir porque madre me echar yo no quiero eso yo quiero mi gancho con la tusa dale tusa te voy a dar con la tusa 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 de verdad quiere que me nace para que me lo busque de verdad púrese ay con lo que vamos a hacer ahorita cabal porque me van a pasar disculpad pero lo que vamos a hacer ahorita las mujeres creo que van a ser las primeras que van a luchar una canción despeinada ajá ajá despeinada ajá ajá ah también yo voy a ver así va a ser usted lo vio también verdad Sandra no se lo vio el que el colar ayer lo andaba colgado a todos yo lo andaba colgado es verdad que andaba colgado aquí lo andaba estoy colgado yo voy a cheque lo había puesto en la onda esta de la cachucha aquí ve aquí vi que lo andaba puesto ajá le cayó caca el piano en la calle lo andaba cuando llegas en la moto no me imagina que no me gusta no estabas trabajando en la voladita de la moto de los cables de la moto ahora voy a buscarlo tal vez lo dejo allá en la moto si no vayamos hoy lo vayamos mañana si no será culito rani tal vez 8 no pues ahí lo vamos a llenar pero va tirado pues sí ahí échale pues y no lo que estoy haciendo que me ocurre pues cual pala cual pala está es puro sueño hijo vaya bien estuve 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 vaya 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 ya estuvo ya estuvo vaya bien las meneaditas pues galea traga galea que chepe aquí están las ideas que chepe con todo y la natalia agarrando más para lavarse para el cutis mire natalia dios ay vaquita que están muy chuchos esa no es que hay que ver porque había popo de vaca allá no chupuste ay allá no no chupuste los chupuste de que usted la última gente le ha montado duro la caca de kilos la caca de kilos la caca de kilos aquí es caca de cheto ay 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 usted y por qué es el tío la caca tuya es esto mira la caca tuya quería estar esto como yo ay 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 aquí no nada ay que la atrición que la atrición que quizás pueda ser que sea el último día una pregunta quitar la camisa eso me puedo quitar la camisa porque va si se puede quitar quítese lo rey no el boxe no el short quiero decir nada más que esto te va a picar el el porque es así no porque si tiene suerte se puede salvar para que si uno solo uno va a estar libre todo esto va a estar entre chefe y a algunos les va a tocar dos jonas a la vez creo yo porque lo vamos vaya vamos a explicar en el próximo día lo que vamos a hacer ahorita charro charro chau Gracias.